Como normalmente, ahí la policía estaba sentada en la comisaría y pasó un vehículo, pero nosotros pensamos que era vehículo de acá del pueblo, suavecito por acá, por esta calle acá, y allí en la cuadra de la comisaría dobló hacia arriba, apuntándose a la ruta. Al poquito rato veo al señor Romero, al oficial Romero, que estaba ahí, lo veo que entra para la puerta, adentro en la puerta, así, y un flaco alto, encapuchado, tapado, lo veo que le pegó un piñazo y cayó. El otro milico estaba sentado del lado de afuera, en una cicia de madera, así, estaba sentado, y sentía un disparo, digo, lo mataron al pobre Romero, se atiraba en el suelo Romero. Y ahí nosotros presenciamos allí, al poquito, a los segundos, al otro milico, otro petizo también, ya lo tiró al suelo, y lo único que yo vi que estaba con la mano así, en la nuca, nada más vi, pero fue cuestiones de segundos, eso fue muy rápido. El petizo, ese que quedó, salió con el bolso, con un bolso hacia el auto, pero el delincuente, salió con el bolso hacia el auto, y no podía abrir la puerta del auto, y ahí yo sentí, miraba para arriba y era la balacera para arriba, tiraban para arriba del cielo, ahí tiraban la balacera, pero un tiro fue adentro de la comisaría.